Influenciada 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 La civilización Inca O sea que ellos aprendieron alguna cosa Pero algo Esto puede ser, no sé 500,000 años ante Cristo Para poner una idea Hasta 10,000 o 20,000 kilos Que fueron colocados Uno encima de otro El cimiento es artificial, son bloques separados Pero bien pegados Uno al otro Y también la civilización guaraní Ya tiene una, como él dice Una influencia, hasta hoy día no se sabe Se asemeja mucho al dios Un rapaciño Lo diño mismo Por ejemplo, muchos vocablos En guaraní también lembran mucho Como él dice Él tiene una condición De que tiene mucha... Un paulista, ¿no? Sí, sí Entonces ese sotaque produce una cierta transformación Con el tiempo Las línguas nunca son terminadas Siempre se desarrollan En las línguas nunca sonidos Ocho con el tiempo Ella se уровen Los caballeros Los caballeros El caballeros Los caballeros Los caballeros Los caballeros Los caballeros Los caballeros ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que el lugar debe realmente ser preservado Deve ser permitida de forma controlada la visita de personas a este local Para que ellas tengan un poco de conocimiento O estuden a través de la observación en loco Viendo estas inscripciones en todo este local Hasta descubran un poco más sobre la historia del nuestro continente Estos sitios arqueológicos que existen en la región del departamento de Amambay Y también en todo el Paraguay Creo que deben ser alvo de un trabajo minucioso por parte de los estudiosos Para que se llegara a una conclusión de cuáles fueron los pueblos que pasaron aquí Y también cuáles serían las mensajes que ellos dejaron para nosotros en la actualidad Realmente es un lugar muy bonito Que transmite una paz muy grande Entonces es importante preservar este lugar Para ser estudado y para descubrir de qué origen, de qué pueblos son estas inscripciones Y la edad de estas inscripciones Entonces es muy importante este contacto con la naturaleza De aproveitar el lugar, pero al mismo tiempo preservar para que permanece eternamente en la historia Bien, allá esos son dibujos muy antiguos Se ve un hombrecito, un caballo, algunas figuras Aparece el sol, muchas cosas Después hay otras que son muy diferentes, que son símbolos Son muchas cosas que no puedo decir, no conozco, pero son símbolos Pero hay mucho acá Lástima que con el problema de la vista no se puede entrar más y mirar mejor Es la primera vez que estoy visitando un lugar Achei un lugar muy bonito, muy agradable Onde da para ver que la naturaleza está muy próxima de vosotros Y es importante también que, incluso estando al lado de la naturaleza Que puedas estudiar un poco a respecto de la historia De los pueblos antiguos, de las personas que pasaron por aquí Y dejaron sus raíces para nosotros, hoy en día, podamos estudiar la historia de ellos Hay mucho que ver... ¡Gracias!